El Centro de Desarrollo Infantil Dejando Huellas actualmente atiende a niños y niñas entre los seis meses y cinco años y nueve meses. Actualmente y para este año 2014 tiene nuevas expectativas, como la ampliación de cobertura y la atención integral a la primera infancia. Son 199 los niños y niñas que se encuentran en el CDI Dejando Huellas en la actualidad, número que pretende ser ampliado y de esta forma vincular a mayor población infantil en actividades ludicopedagógicas. También tenemos una alternativa muy interesante este año, que es la atención en la jornada alterna a los niños y niñas que se encuentran en el grado preescolar, en las diferentes instituciones educativas, vienen aquí a las doce y media del día, les ofrecemos el almuerzo, el refrigerio y aparte de eso, realizamos una actividad pedagógica. Es importante aclarar que esta actividad pedagógica no está cargada de mucho contenido cognitivo, como que se ature al niño, aparte de que está en la mañana en el colegio, sino que es una actividad más recreativa, más lúdica, más de expresión corporal, más de literatura, es una oportunidad para que los niños y niñas aprovechen este espacio de una manera diferente. Además, este centro realiza una alianza con la Casa de la Cultura, Indeportes y Adulto Mayor, permitiendo que los niños y niñas que se encuentren en este programa disfruten de otras actividades formativas. En este año tenemos una alianza muy importante con la Casa de la Cultura, los niños de nuestro CDI van a empezar a recibir clases de teatro, de plastilina, de música, de iniciación musical, en este momento también tenemos la huerta, que es una oportunidad muy bonita para interactuar no solo con los niños, sino con las familias y también con el adulto mayor, porque como en el primer piso funciona el programa del adulto mayor, este año también vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos en el proceso de la huerta. Otro de los proyectos que tiene el Centro de Desarrollo Infantil es la creación de la Casa de Muñecas, de igual forma adecuarán con grama sintética al patio del primer piso con el fin de que los niños y niñas aprovechen de forma completa y con mayor seguridad de este lugar.